De cómo se fabricó una noticia falsa para descalificar la visita del presidente a Nueva York, en el marco de la histórica participación del presidente Andrés Manuel López Obrador al presidir el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, circularon en redes diversos medios para generar conversación negativa contra el titular del jefe del Ejecutivo. Primero difundieron una fotografía en la que se podía ver al presidente en un vuelo de regreso a la Ciudad de México, conversando con una persona que portaba una chamarra gucci valuada en más de 100 mil pesos. No pasó mucho tiempo para que se publicara esa imagen señalando falsamente que se trataba del hijo del presidente, quien portaba la famosa chamarra gucci. De inmediato se desactó una campaña de desinformación, incluso le entraron medios de comunicación como Infobae, El Sol de Puebla, Vanguardia, Debate, MTP Noticias, Criterio, Línea Directa y Posta. Por supuesto, la oposición y los críticos de siempre hicieron eco de esta mentira. Toda esta información es falsa y pudo desmentirse gracias a los mismos pasajeros del amión comercial, quienes publicaron otras fotografías que mostraban al presidente conversando con una señora que porta la famosa chamarra de marca. Aquí los medios, si le regresamos, que reprodujeron este ataque. Hasta un medio divulgó esa noticia falsa con humor para llamar la atención y le dicen Guchilopoztli. Escribió el medio en cuestión. Lo interesante es que a pesar de los esfuerzos de los conservadores por atacar al gobierno, incluso inventando notas, se ve que no le sale ni una. Además, la gente ya no se cree sus notas. Tan burdas y ataques tan bajos. Otro ataque sobre la visita del presidente a Nueva York fue la difusión de mensajes que decían que la gente le mostraba apoyo al presidente y que le habían pagado 100 mil dólares, lo cual también resultó falso. Perdón, 100 mil, 100 dólares, perdón.